Hola que tal, bienvenido una vez más a Tichar TV Hoy en esta grandísima ocasión quiero comentarles a ustedes que me encuentro pero muy complacido porque estoy entre uno de los exponentes de la música y es ni más ni menos que mi amigo Alejandro El Ravi y es que este señorón ha tenido la incursión originario de aquí de Osumba, Estado de México en realizar y adoptar nuevos zonas de chinelo para que usted tenga la elegancia y la claridad de poder disfrutar al 100% todo lo que nos encanta de esta bonita tradición y bueno pues sin más preámbulos el día de hoy voy a presentarles a cada uno de ustedes pues ahí público televidente con este súper especial que tenemos se llama el son, el son de la paloma al momento que me lo mencionaron hasta yo dije es la de la sonora dinamita, no es sonora toca verdad es otra sonora, no, 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 quién sabe pero va tú mejor cállate y vamos a ver esto el son de la paloma, ¿con quién? con la mamalona, la banda nueva imagen del Ravi para llenar tus sentidos al máximo al máximo al máximo el sistema está totalmente activado suscríbete y dale like y vamos a ver con la mamalona, la banda y vamos a ver ¡Gracias! 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 Eeeh... para para llenar sus sentidos al máximo...al máximo...al...layär...arpos... Al máximo El sistema está totalmente activado Suscríbete y dale like Si estás contento